vas a aprender a utilizar guardianes con funciones entonces vas a ahorrar de toda una clase y todas unas líneas de códigos a minimizarlo en una función muy potente y que ahora nos proporciona desde la versión 14 en adelante angular así que vamos a empezar así es vamos a empezar a escribir guardianes en forma de funciones y no como clases no significa que las clases ya no funcionen sino que ahora podemos escribir los guardianes de una forma diferente en forma de funciones recordemos para qué se utilizan los guardianes y sobre todo cómo se ve o cómo se escriben por ejemplo recordemos que los guardianes se utilizan para por ejemplo un caso de uso muy común es permitir o no el acceso a una ruta en específico entonces por ejemplo si yo tengo sesiones y tengo el login o la sesión de un usuario en la aplicación pues quiero que no ingrese es decir quiero que el dashboard que el sistema de administración esté protegido por un login por una sesión entonces yo puedo empezar a tener guardianes un guardian como este en donde por ejemplo yo digo ok tengo una clase y tengo la implementación de can activate luego tengo una lógica de negocio y en el guardian yo le digo bueno realmente sólo están permitidos los usuarios que tengan una sesión ingresar a esa ruta en específico normalmente tenemos una clase muy al estilo de programación orientada a objetos pero ahora angular soporta hacerlo al estilo funcional qué significa esto que yo podría tener esa misma lógica en una función en una simple función lo cual hace que el código sea más pequeño y la implementación es exactamente igual así que vamos a ver el código a ver cómo funciona te voy a mostrar la aplicación de ejemplo y esta aplicación es una aplicación que ya funciona con la versión 15 de angular sin embargo también puedes empezar a utilizar parte de estas funciones o de guardianes como funciones en la versión 14 ahora este es un proyecto que yo ya migré hacia la versión 15 te dejo por aquí el link en youtube de cómo hacer esta migración ahora yo tengo aquí un sistema de login y fíjate algo muy interesante acá hay una ruta que se llama admin slash dashboard si yo quiero intentar ingresar a esa ruta no puedo me direcciona o me hace una redirección al login ¿por qué? pues precisamente porque no tengo una sesión entonces voy a decirle que yo quiero ir a pues a ese email y con ese email y con esta contraseña que tú también puedes probar vas a pues a loguearte esta aplicación la tengo en mi repositorio así que la puedes clonar la puedes utilizar como base etc entonces fíjate que aquí ya pude ingresar aquí me dice el usuario el correo del usuario y me puedo pues desloguear si hago logout pues en teoría ya no debería tener acceso pues ya no puedo acceder porque ya hice logout ya no tengo sesión esa sesión solo está o solo voy a poder ingresar a admin dashboard acá puedo hacer una recarga mira que acá hago una recarga sí y solo sí tengo una sesión y como en este momento tiene una sesión pues entonces pues me deja ingresar ok vamos a ver cuál es el guardián de esta aplicación cómo está escrito y cómo lo vamos a pasar a una función los guardianes están aquí en una carpeta que se llama words ahí están los guardianes y fíjate que acá tenemos una implementación sencilla acá por ejemplo tenemos pues una clase que se llama out one tiene el método can activate y fíjate que tiene dos inyecciones de dependencia uno del token para saber si tenemos o no sesión y uno del router si no tiene el token le hago una redirección al login realmente este router me lo podría ahorrar ya que podría también devolver un url tree que también sería una redirección pero por ahora simplemente quiero manejar este código base este mismo código base que al final ya funciona y pues cumple con su función de proteger una ruta que es el dashboard pues vamos a pasarlo a una función entonces vamos a ver cómo se ve ahora esto en clase a función entonces voy a crear un archivo que se llame out function y le digo guard.timespep y listo eso es lo único que necesito y recuerda esta es la clase y esta va a ser una función vamos a empezar a escribirla entonces yo le voy a decir que este es el out one pero es una función y como es una constante pues realmente va a ser una arrow function es decir un método normalmente este método ya no se llama con la primera en mayúscula normalmente pues se pone la primera en minúscula porque no es una clase pero pues bueno estas son las convenciones que se utilizan ahora vamos a ver cómo empezar a utilizarlo si te fijas bien para desarrollar nuestra lógica y es más la voy a copiar aquí literalmente voy a copiar la lógica y la voy a pegar acá entonces vamos a ver cómo funciona cómo funciona esa lógica y aquí fíjate que yo necesito de el token y también del router porque son dependencias cómo funcionarían la inyección de dependencias en una función aquí es donde vamos a tener una función mágica que nos va a hacer toda la inyección de dependencias pero en una función entonces vamos a ir paso a paso lo primero que también es una muy buena práctica es tipar entonces vamos a decirle can activate function fíjate que aquí ya hay una una forma de hacer typing para una función así como esto implementa un can activate para una clase también es bueno pues hacer typing para no cometer ningún error y acá yo estoy diciendo este guardián pues debe ser una función pues para tener esa lógica de saber si yo dejo ingresar o no pues a un usuario ok entonces ya tengo esa buena práctica ahí y ahora lo que voy a hacer es importar algo súper importante que es el que me va a permitir hacer inyección de dependencias en una función y es la función inject entonces normalmente nosotros traemos a token service y a router desde el constructor pero ahora yo puedo hacer lo siguiente puedo decir token service pues ese es mi servicio de token y lo voy a inyectar y me traigo a token service es decir token service y fíjate que pues aquí ya me hace el import entonces pues es el mismo que tengo acá ahora el router el router lo trae pues el router de angular entonces voy a traerme el router y aquí yo podría decir pues que tengo el router service y quiero ponerlo de la misma manera y pues inyecto el router service pues fíjate que es una inyección de dependencias pero no a nivel de constructor como en programación orientada de objetos sino es inyección de dependencias en una función ok entonces como ya tengo eso entonces lo que puedo hacer es llamar a token service decirle pues quiero el token y el router que sería nuestro router service porque así lo llamamos pues le puedo decir que haga la parte de la redirección y listo y a esto lo voy a colocar como export para poderlo utilizar y ya entonces fíjate que queda una forma más sencilla de leer normalmente la función de esta manera es más sencilla de leer de explicársela a alguien estoy diciendo que estoy trayendo pues unas dependencias y luego estoy haciendo la lógica de negocio y es una función por ende retorna true o false para saber si lo dejo o no acceder entonces vamos a implementarlo la implementación de esto sería en el app routing y por ejemplo aquí está la protección cualquier ruta que esté en admin está protegida por este worm solo que ahora vamos a implementarlo en forma de función entonces vamos a darle out function y aquí nos traemos a nuestra función out work function y simplemente la reemplazamos y debería funcionar sin mayor problema entonces vamos a probarlo entonces aquí por ejemplo tengo la aplicación voy a hacer logout voy a recargar y intentemos ingresar al admin dashboard fíjate que no me deja ingresar es decir que ahí ya está funcionando el nuestro nuestra guardián como función y si no igual podemos hacer un console.log para que veas que realmente se está ejecutando esta función entonces aquí está nuestro out work function entonces vamos a ver que por aquí vamos a ver entonces voy a decirle que quiero ingresar acá y fíjate que se está ejecutando él se está ejecutando por acá por acá tenemos un error pero no prestamosle atención a ese error por el momento simplemente se está ejecutando nuestra función de tipo guardián entonces aquí vamos a darle el login y ahí ya me deja ingresar ¿por qué? porque pues el login es correcto me hizo el redirect y ya puedo ingresar porque tengo una sesión y listo ahora de esta manera podemos empezar a utilizar los guardianes como funciones en un estilo de programación funcional y no en un estilo de programación orientado a objetos recuerda que igual los guardianes en forma de clases y con el estilo de programación orientado a objetos sigue estando soportada no es que se vayan a eliminar ni nada así que no hay susto ni nada por esa complicación sino es por esta nueva forma de hacer los guardianes sin embargo pues es una nueva forma y personalmente me parece más legible es más pequeño y el código es más legible haciéndolo como función así que tienes esas dos áreas puedes empezar a utilizarlo con un estilo de programación orientado a objetos o como una función así que cuéntame en los comentarios qué tal te parece de esta forma si te parece conveniente si te reduce el código te leo en los comentarios recuerda puedes suscribirte a este canal ver precisamente todos los videos al respecto de por sí he estado haciendo varios videos de las novedades de la versión 15 de Angular así que puedes encontrar varios de ellos en mi canal recuerda me puedes seguir en Instagram como NicoBytes y también en Twitter como arroba NicoBytes así que nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!